del cine de Aurora durante el testimonio de la experta en esquizofrenia, la doctora Raquel Gurr. La fiscalía tuvo un intenso ataque a la testigo en cuanto a la exactitud y la minuciosidad de la evaluación del acusado de la masacre. La doctora determinó que el pistolero padece de esquizofrenia y que en términos legales se encontraba demente en el momento del ataque, que ocurrió el 20 de julio del 2012 en el cine de Aurora, donde mató a 12 personas e hirió a 70 más.